Imagina encontrar a una persona divertida, inteligente, alguien que genuinamente te hace disfrutar de la vida. Solo hay un problema, pronto te enteras que a esa persona solo le queda un año de vida. ¿Acaso estarías a su lado haciéndola feliz hasta el último día? ¿Qué harías para que sus últimos días valieran la pena? Bien, algunas personas buscarían vivir toda una vida en un año. Hola a todos, yo soy Bower y hoy te cuento Life in a Year. Darin era un corredor disciplinado, por eso como cada mañana salió a entrenar. Durante el recorrido rapeó un poco, lo que le costó valiosos segundos, por eso al ver el tiempo Xavier, su padre, le dijo que había tardado más que de costumbre, debía hacerlo de nuevo. Poco más tarde el chico asistió a la escuela, donde su amigo Kirian mencionó que estaba desesperado por tener novia. En eso Sam interrumpió, el rapero Big Sean daría un concierto gratis esa noche, debían asistir. Darin también quería ir, solo que le había prometido a su padre que esa noche terminaría su solicitud para Harvard. Una vez en casa el chico le mostró el ensayo de Xavier, el hombre dijo que estaba bien, solo tenía un par de observaciones. Nuestro amigo preguntó si podría ser después, quería asistir al concierto. Esto irritó al sujeto, se le notaba, sin embargo Katherine su esposa interrumpió. Darin podía ir, se lo merecía. Una vez en el concierto los chicos notaron que no estaban dejando entrar a más personas. Aquí nuestro amigo propuso infiltrarse por la parte de atrás, consideró que sería sencillo, no obstante el lugar estaba bloqueado. En eso Darin vio a una chica, pensó que era parte de la gira, por eso le ofreció un par de billetes por dejarlos entrar. La chica aceptó, llamando anticuado a Darin, aunque en eso el jefe de seguridad lo descubrió, no podían estar ahí. Resulta ser que la chica también trataba de infiltrarse. El hombre intentó capturar a los chicos, pero la chica le lanzó un ladrillo al sujeto y comenzó a correr. Antes de que se fuera Darin le preguntó su nombre, Isabel, respondió a ella, y sin más desapareció. Nuestros amigos hicieron lo mismo, sin embargo al llegar a casa Darin no podía quitarse a Isabel de la cabeza, por eso comenzó a buscarla como loco. Facebook, Instagram, Google, Twitter, incluso lo olvidado Myspace. No obstante la chica parecía no estar por ningún lado. Al día siguiente como cada mañana Darin salió a entrenar, mientras lo hacía anotó algo en la tienda de helado, por eso llamó a los chicos, Isabel trabajaba ahí. Darin quería invitarla a salir, por eso se acercó a la caja donde lo reconoció de inmediato, era el anticuado de antes. Darin trató de presentarse, pero Isabel era algo antipática, por eso los chicos solo pidieron sus helados y a punto de dejar propina Isabel dijo que no lo hiciera, si lo hacía tendría que cantar. Al oír eso Darin sin dudar lo hizo, lo que provocó que los empleados comenzaran con el canto. Al terminar Darin nuevamente echó una moneda, el canto estaba por comenzar, lo que molestó a la chica, tomaría su descanso. Darin no sabía qué hacer, así que comenzó a rapear, no quería molestar, solo quería una cita y con ella poder estar, si no propinas nunca le dejaría de dar. Isabel respondió que no, así que Darin dijo que daría más propina. La chica dijo que estaba bien, la podría acompañar después del trabajo, 10pm. Es una cita, respondió Darin, no, no lo es. Las horas pasaron y al caer la noche nuestro amigo la esperaba, la chica al ver su auto le dijo que vivía en un barrio peligroso, por eso Darin dijo que entonces caminarían. En el camino el chico comentó que le agradaba su cabello, también le preguntó a qué escuela iba, descubriendo que no iba a la escuela. En eso notaron que Phil robaba una soda, lo había hecho porque el sujeto de la tienda lo había discriminado. Phil se presentó con Darin, así que al irse le preguntó si era su madre, no respondió ella, entonces tu padre, tampoco. Al llegar a casa de la chica Darin comentó que quizá después podrían tener una cita real. No salgo con anticuados, vamos, puedes usarme para parecer más moderna. Está bien, una vez, y solo porque me das pena. De acuerdo, te veo el sábado a las 7, es una cita. No, no lo es. Al día siguiente el padre de Darin le informó al chico que los habían invitado a una fiesta el sábado, un sujeto de la directiva de Harvard estaría ahí, era importante impresionarlo. Nuestro amigo comentó que tenía planes, pero su padre dijo que nada era más importante que su futuro. No era en punto, debía estar ahí. La gran noche finalmente llegó. Darin le comentó a Isabel que irían a un gran restaurante, pero la chica le dijo que a ella no le impresionaban los autos caros o los restaurantes llenos de viejos. Lo siento, nunca he salido con nadie como tú. ¿Qué quieres decir? Nunca he salido con alguien que me guste de verdad. Al oír esto, la chica le dijo que entonces ella le mostraría un lugar, un sitio de burritos. Darin al verlo dijo que ni siquiera sabía si era comida, pero la chica respondió que era lo mejor. Vamos anticuado, pruébalo, lo haré si me dices por qué no vas a la escuela. ¿Para qué? Para el futuro, como yo, tengo todo planeado con mi papá. La chica dijo que quizá debía ser rapero, era bueno, su nombre podía ser anticuado al cuadrado. Nuestro amigo respondió que entre el atletismo y la escuela no tenía tiempo para eso. La chica aquí interrumpió. Lo que dices son tonterías, ¿eso es lo que quieres? No se trata de lo que quiero, sino de las metas. A Harvard solo entra el 6%, ¿sabes lo que es eso? La chica comenzó a actuar como robot y tras esto le dijo que ella sabía bien lo que quería, por eso no iba a la escuela, porque simplemente no quería, ahora debía comer el burrito. Darin lo hizo, sorprendiéndose con el maravilloso sabor. Ahora anticuado, ¿qué es lo que quieres? No tu padre, no tu madre, ¿qué quieres tú? Quiero volver a salir contigo, respondió él. Darin terminó llegando tarde a la fiesta, donde causó esto. Darin había decepcionado a su padre, aún así nuestro amigo estaba feliz, tenía otra cita con Izzy. Esta vez fueron al cine y al terminar Darin le dijo algo, ¿una cita más? Una más, respondió ella. La siguiente fue algo tranquilo donde rapeó y el término dijo lo mismo, una más, una más. En la siguiente ocasión el chico simplemente la acompañó a casa, solo que esta vez Izzy fue quien lo dijo, ¿una más? Una más, respondió nuestro amigo. Darin estaba feliz, solo había un problema, ese día su padre los había visto, por eso al llegar a casa preguntó quién era la chica. Darin respondió que su nombre era Isabel, pero su padre dijo que la excelencia requería sacrificio, era mejor que no se distrayera. Darin comenzó a subir a su habitación, así que Xavier le dijo a Katherine que se veía que era una chica sin futuro, sin embargo Darin había escuchado. Aun con eso al caer la noche salió con Isabel, a quien le dijo que deseaba que su padre fuera drag queen como Phil. Phil es cool, respondió a la chica, pero no es mi padre, nunca lo conocí. En cuanto a mi madre, me abandonó a los 6, era adicta, en ese entonces Phil era mi niñero y así siguió hasta ahora. Darin aquí le dijo a la chica que tenía sed, su excusa para pasar. Dentro de nuestro amigo notó que la chica tenía muchas postales de la playa, aparte tuvo que beber esta extraña agua, claro que sí. La chica le contó que le gustaba la playa, aunque nunca la había visitado. Darin respondió que podrían visitarla juntos, lo decía en serio, la chica entonces lo besó. Nuestro amigo le acarició el cabello, pero pronto la chica se apartó, no debían hacer eso. Darin preguntó que sí que ocurría, pero Isi dijo que nada, era hora que se fuera. Vamos, ¿qué pasa? ¿Hay alguien más? Hemos salido por dos meses, al menos te gusto. No respondió, no me gustas. Bien, pues no me importa, porque yo te amo, te amo, no me amas, ahora vete, vete, no me iré, te amo, basta, basta Darin. La chica entonces se quitó la peluca, me queda un año de vida como mucho, ¿aún así me amas? Ahora vete de mi casa. Al contrario, los chicos ellos se empatizaron, era algo sumamente injusto. Aquí Kirian dijo que el universo era un idiota, por eso debían gritar, en ocasiones es lo único que se puede hacer para desahogarse. Darin no estaba seguro, pero entonces... ¡Púdrete universo! Esto impulsó a nuestro amigo. ¡Te odio universo! Los tres gritaron y gritaron, aunque Kirian se le pasó la mano, gritaba todos los secretos, como que por no tener novias, seguía autocomplaciéndose con una calabaza, claro que sí. Una vez en casa, Darin miraba su calendario para la universidad. Su padre le dijo que nada en la vida era fácil, pero para eso se hacían los planes. Esto le dio una gran idea a nuestro amigo, por eso visitó a Izzy, la amaba. La chica no quería verlo, pero él le dijo que no le importaba si solo le queda un año, la amaba y quería vivir un montón de acontecimientos con ella, una vida entera en solo un año. Ella respondió que no creía en los finales felices, pero él respondió que por lo menos creyera en él. Sabía que era difícil de creer, pero la amaba. Ella aceptó, solo que con una condición, debía dejar de decir que la amaba. Trato hecho, respondió él, y entonces la besó. Ese es el primer acontecimiento. Tras esto, Darin y los chicos planearon el calendario, una serie de acontecimientos de toda una vida en solo un año. Fue así que comenzaron. El primero era comprar una casa, así que Izzy y Darin asistieron a una visita. Aquí se comportaron muy raro, motivo por el que los descubrieron. Eran un par de chicos, así que huyeron. Después celebraron todos los cumpleaños que Izzy no tendría, aunque uno de los acontecimientos era un fallo garrafal, por eso uno de los pastelillos lo hicieron para enfermar a la chica. De aquí siguieron la graduación y aprender a conducir. Sin embargo, no todo era diversión. Darin también acompañaba a Izzy a las quimioterapias. Aquí Izzy le dijo a nuestro amigo quién era Simon el dormilón. El sujeto decía que el cáncer de próstata era peor que el de ovarios, por eso le había apostado que moriría primero, aunque ella pensaba que tendría suerte y le ganaría. Darin le dijo que no dijera esas cosas. Bien, pero te seguiré gustando cuando esté así, preguntó la chica. No respondió Darin, tú eres un 10, pero él es un 12. De aquí siguieron los acontecimientos, como su primera mascota. Izzy dijo que el pez no duraría una hora en su barrio, aparte llevó a nuestro amigo a cierto lugar. Darin mencionó que no creía que fuera seguro y entonces un tipo grande salió. Su nombre era Ron y era amigo de Izzy, quien le dijo que su pez estaba muerto. Nuestro amigo pensaba que estaban ahí para hacer algo ilegal, pero todo lo contrario, Izzy le había pedido su estudio a Ron para que nuestro amigo grabara un poco de rap. Darin no estaba seguro de poder hacerlo, pero la chica lo convenció, fue así que le pusieron una pista y comenzó a rapear, algo que hizo terrible, no rapeaba con nada de flow, sin mencionar que mencionaba cosas absurdas como que tenía dinero, un Roll Royce y adoraba la bebida. Izzy le había dicho a Ron que era genial rapeando, así que le hizo quedar mal, por eso la chica le dijo que dijera algo bueno, sabía que era algo que le gustaba, o acaso no era parte del plan de su padre, no, no lo es. Ron, ¿sabías que ha anticuado ir a Harvard solamente porque su padre quiere? Solo el 6% entra, yo quisiera tener esa posibilidad, pero no tengo futuro, así que no perderé el tiempo contigo, vete con tu papá. La chica comenzó a marcharse, fue así que Darin rapeando comenzó a desahogarse, al oírlo Izzy regresó, así que Ron encendió el beat. Nuestro amigo terminó haciendo una canción con todas sus frustraciones, Harvard, su padre, la escuela y su amor por el rap. Ron al final le dio el CD con la canción, Darin preguntó si tenía USB o iCloud, pero Ron le dijo que si quería que la gente sintiera su música, él lo debía hacer primero. Al llegar a casar a nuestro amigo buscó en el armario un reproductor y tras esto escuchó su música, no lo hacía nada mal. Al día siguiente llegó un gran evento, la pedida y matrimonio, por eso llevó a Izzy a lago, donde dudando un poco le preguntó, Isabel, ¿quieres casarte conmigo? La chica respondió de una manera sarcástica, claro, así tendremos nuestro final feliz, excepto que yo no puedo tener un final feliz. Los chicos de la navería comenzaron a cantar, poniendo en más incómoda la situación, por eso Izzy prefirió irse. Días después Darin recibió su carta de Harvard, no había quedado, estaba en lista de espera. Tras esto fue a la quimio de su chica, donde notaron que Simon el dormilón había ganado la apuesta. Darin sabía que eso le llegaría a Izzy, así que al llevarla a casa le dijo que sus padres querían conocerla. La chica aceptó y pronto llegó el gran día, donde sorprendentemente Xavier se portó genial. Izzy también le dio un regalo a nuestro amigo, todo iba genial, por lo menos hasta llegar la cena. Aquí el padre de Darin mencionó que antes solían vivir en el barrio de Isabel, solo que no era un lugar para crear un niño, por eso es bueno tener un plan, de cierta manera diciendo que ellas vivían ahí porque no se esforzaban. El sujeto también le preguntó a Isabel a qué universidad iría, la chica respondió que no era importante, quizá necesitaban más artistas y menos graduados. Esto molestó al sujeto, Darin estaba destinado al éxito y era obvio que ella no lo merecía. Para interrumpir, nuestro amigo dijo que estaba en lista de espera, Xavier le echó la culpa a Izzy, la chica esperaba que Darin lo defendiera, pero no fue así, razón por la que se marcharon. Con los días nuestro amigo se sentía solo, quería estar con la chica pero no podía darle la cara. Fue entonces que encontró su regalo, un cuaderno para que escribiera cada una de sus canciones. Tras esto su padre lo llevó a una entrevista con el sujeto de Harvard, el hombre no quería ver sus notas, lo que quería saber era quién realmente era. Darin dijo a su marca de atletismo, sus actividades en la escuela, pero pronto le dijo que eso eran tonterías y Isabel no estaba con él. Al llegar a casa su padre molesto le dijo que era un idiota egoísta, Darin respondió que era su plan, no el suyo, por eso lo rompió, lo odiaba. Al verlo Xavier estaba por golpearlo, sin embargo Katherine gritó. El sujeto aquí se detuvo, así que Darin le dijo que no conocía sus sueños. Al día siguiente nuestro amigo se disculpó con Isabel, era un idiota, debía haber dado la cara por ella, el chico pensó que no bajaría, pero ella respondió con un gran beso, una más, una más. Tras esto los chicos tomaron la carretera, se sentía genial estar juntos, en eso llegaron a un mini super, la chica dijo que no tenía mucho dinero, así que Darin terminó robando el hogar, claro que sí, de aquí se hubieron un carrusel abandonado, eran momentos agradables, así que al quedarse dormida Isabel, Darin escribió un poco de ellos. Al día siguiente llegaron a una gran ciudad, así que para ganar un par de monedas comenzaron a rapear, las monedas caían, aunque también esto, fue así que Darin probó la hierba de la relajación, y si aquí le mostró su nueva mascota, un erizo, lo que hizo que nuestro amigo vomitara. Al llegar la tarde los chicos se escabullieron en un motel, donde Isabel dijo que estaba lista, por eso comenzó a besar a Darin, el chico le quitó la peluca, no había de qué avergonzarse, era hermosa, fue así que estuvieron juntos, y tras esto fueron a un concierto de Big Sean, aquí la chica vio al sujeto de seguridad, por eso le dio el disco con su canción a Darin, debía prometerle que se la haría Big Sean, Darin lo prometió, así que la chica se metió en problemas con el de seguridad, fue así que Darin se infiltró en los camerinos, Big Sean al ver a Anticuado Jr, ya saben el erizo, le pidió una foto con él, sin embargo nuestro amigo no pudo darle la canción, esto fue visto por Izzy, así que se sintió decepcionada al Darin mentirle sobre que sí lo había hecho, al día siguiente Darin despertó a la chica, estaban con su madre, la había rastreado gracias a las postales, la chica no quería verla, pero Darin le dijo que sentía que debía hablarle, la chica se armó de valor y se acercó a la mujer, aunque en eso su otra hija salió, la mujer entonces le dijo que se fuera, nuestra amiga volvió triste al auto, donde horas más tarde el Anticuado dijo una frase de Big Sean, Isabel aquí explotó, no podía creer que hablara de él si ni siquiera había podido cumplir su promesa, así entonces quiso bajar, lo que causó que el auto se estrellara, molesta a Izzy comenzó a caminar, nuestro amigo fue tras ella, pero entonces la chica se quebró, ella quería ser madre pero no mi madre, dime qué problema hay conmigo, Darin respondió que ella no era el problema, pero sin más la chica se desmayó, una vez en casa la doctora le comentó a Darin que ya no habría más quimio, ahora todo sería tratamiento para dolor, pero ella no tiene dolor, dijo Darin, más bien creo que les ha ocultado su dolor para que no se preocupen, respondió la doctora, al oír esto Darin se puso de acuerdo con los chicos, entre todos la ayudarían, esos días Isabel no estaba de humor, pero Darin le demostró que estarían las buenas y las malas, por eso se acurrucó con él, al día siguiente Catherine los visitó, ella cuidaría a Izzy, él se merecía un día libre, el chico aprovechó para ir a grabar con Ron, la canción se llamaba toda una vida en un año y estaba dedicada para Izzy, sin embargo al llegar a casa notó que la chica estaba muy mal, de inmediato la trasladaron al hospital, pero no eran buenas noticias, su cáncer estaba muy avanzado, pronto todos sus órganos fallarían, era cuestión de semanas, esto destrozó a nuestro amigo, su madre intentó calmarlo, la chica moriría, Darin no quería oír eso, pero era la verdad y debía estar tranquilo porque había hecho todo lo que estaba en sus manos, con los días la chica regresó a casa, donde cierta ocasión su madre la visitó, realmente no quería verla, pero tenía un corazón tan noble que la perdonó, al que la noche Iszy le contó lo ocurrido a Darin, su madre tenía vergüenza de perder a su nueva familia, por eso no había vuelto con ella al desintoxicarse, aunque la había perdonado no quería tenerla cerca, hay cosas malas que no quieres tener de nuevo, tras esto la chica agradeció a nuestro amigo, era el mejor, Xavier por otro lado extrañaba a su hijo, por eso entró en su habitación, aquí notó su disco y al reproducirlo comenzó a llorar, había estado tan obsesionado con su futuro que ni siquiera notaba lo que tenía en el presente, algo similar pasó con Izzy, la chica encontró su canción, era hermosa, algo desde el corazón, por eso planeó algo con Phil, Phil le pidió a Darin que llevara algo al club, por eso la siguiente noche asistió, solo que no era un encargo, era su boda, quien llevó el anillo fue Anticuado Jr. y entonces la chica apareció, ¿hiciste todo esto por mí? Sí, respondió ella, las perras podemos cambiar de opinión, la ceremonia fue hermosa, así Ron los declaró marido y mujer, sin duda fue una noche mágica para ambos, no obstante al estar dormidos Izzy comenzó a sentirse muy mal, Darin estaba por llamar emergencias, pero ella dijo que no, ese era el último acontecimiento, su plan había funcionado, le había dado su final feliz, te amo Anticuado, dijo la chica y sin más falleció, había sido la noche más hermosa y más triste al mismo tiempo, pero ante el funeral Xavier se acercó, lo sentía mucho, en serio lo sentía, y aquí Darin fue con los chicos, quienes le dijeron que se había perdido de la graduación, aún así le preguntaron que haría ahora, nuestro amigo entonces tomó una decisión, seguiría Nueva York a intentarlo en el rap, los padres esta vez lo apoyaron, incluso Xavier le dio un calendario para organizarse, el chico subió y sin más comenzó a conducir, aunque al estar a punto de salir de la ciudad escuchó algo en la radio, un mensaje de Izzy, todos creen que morir te enseña algo sobre la vida, pero se equivocan, solo aprendes de la vida viviéndola, he aprendido que cada momento es tu momento, a veces son momentos desagradables, a veces bonitos, otros dan miedo y unos simplemente son raros, pero todos te pertenecen, valóralos, vivir no es fácil, pero si consigues superar tus miedos y las expectativas de todo el mundo, la recompensa será tu vida, y en mi vida he sido amada, así que dime Darin, una más, tras esto pusieron la canción de Darin, toda una vida en un año, una más, una más respondió el chico, llegando así al final de la película, si quieres ver otro resumen relacionado con el cáncer, te recomiendo mi video de bajo la misma estrella, también te dejo una lista de reproducción solo de películas tristes, link en la descripción, muchas gracias a todos por ver y gracias a los miembros del canal quienes me apoyan a seguir creando este tipo de contenido, si te gustó el video dale like y activa la campana, no olvides comentar qué película te gustaría que te contara, si la rompe la extenderá su video, eso es todo, bower fuera, nos vemos en la próxima.